¿Cómo se llega a ser jugador de élite, si es necesario mucho sacrificio, valores? Un poco en esa línea, ¿cómo uno llega hasta ahí? ¿Qué grado de esfuerzo, qué grado de implicación tiene que tener para él? Los motivos por los que empecé a jugar baloncesto saltar a la vista que es porque desarrollé unas cualidades físicas y de altura que me daban muchas más facilidades. Y tuve la suerte de que un gran equipo como Juventus se fijó en mí. Verían un jugador joven con mucha proyección y principalmente eso es lo que les motivaría a ficharme. Sinceramente, el hecho de que te fiche un equipo en el que todos tus ídolos, todos los jugadores que has visto por la televisión vas a tener la oportunidad de verlos en directo, pues es como un sueño hecho realidad. Es un sueño que muy pocas personas tienen la oportunidad de poder vivirlo. Yo tuve la suerte de poder hacerlo, pero bueno, también trabajé muy duro para que pudiera llegar un día a ser un jugador profesional. Desde que éramos jóvenes, tenía una edad bastante 15-16 años, el tema de entrenamiento era muy importante. que te da cuenta que yo venía de muy poquita formación, venía de ser un chaval que todavía estaba creciendo, que todavía no había llegado a la altura que hoy en día tengo. y todo eso, quieras o no, de alguna manera u otra, no sé. Yo creo que soy de las personas que piensan que cuando haces deporte, tanto la mente como el cuerpo se mentalizan de tal manera que parece que hasta te haga crecer, no sé. Después de ser profesional, que ha supuesto, te ha aportado alguna, esos principios que has tenido durante que tanto hablan, pues cuando lo has probado profesional, luego te has servido por ejemplo en tu vida, profesional y bueno, personal si quieres también, pero... Sí, sí. Hombre, de hecho me está sirviendo ahora mucho, porque ahora estoy en una etapa en la que, bueno, tengo pensado retirarme, no muy tarde, un año a lo mejor sí que seguiré jugando, pero bueno, valores muchísimos. Yo he tenido la suerte de haber compartido vestuario con todo tipo de razas, por decirlo de alguna manera, todo tipo de personalidades, gente de todos los sitios y quieras o no, pues esas vivencias y esas herramientas y esa convivencia diario con mis compañeros, con toda la gente con la que he compartido vestuario, pues sí que te da, bueno, evidentemente te da unas, vamos, unas nociones de lo que es el liderazgo, el trabajo en equipo, la motivación, en el poquito, pues espero 39 años y que yo, que sepa yo, en acciones no hay ningún jugador en activo todavía. Porque ya tienes mucho cuerpo... Claro, tú date cuenta que con 33, 35 años el desgaste es tremendo, porque tú entrenas mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde todos los días. Y claro, yo, exactamente, necesitas un nivel de estar bien, un nivel de entrenamiento que no te condicione al coaching profesional, que es otra, una faceta que en cierta manera tiene que ver con entrenador, pero vamos, no tiene, es más, a nivel de empresa, a nivel de ejecutivo, a nivel de coaching. ¿Cuál es el mejor momento y, bueno, y el peor o el más duro que has vivido a lo largo de todos estos años? Hombre, te digo el peor, primero. No, el juego de positividad. Bueno, pues, cuando ganamos la Cota Europa, fuimos el primer club español que ganó la Cota Europa. ¿Con quién era? Con la juventud, claro, en el año, tuve una relación muy mala en el PAMESA cuando estaba disfrutando de minutos, me encontraba bien en el equipo y el entrenador estaba contando cada vez más conmigo. Y, bueno, eso me cortó un poquito el miedo a retirarnos. Muchos de nosotros, pues, es un momento en el que nos atenaza y en el que realmente sí que tenemos miedo, porque, date cuenta que, bueno, has estado jugando a baloncesto muchos años, y muy pocos se han preocupado o han podido el poder compaginarnos con los estudios. Realmente, cuando tú estás en una dinámica profesional y entrenas tantas horas, es muy complicado el compaginarlo con los estudios.